Pasando revista aquí en el Hospital Central Antonio María Pineda, que es con su director Germán Graterón. Norma Fonseca, 38 años, Dixie, que está por ahí atrás, tiene 17 años, unas heroínas de la patria. Ella me ha contado, Eva aquí, qué se necesita, qué se requiere. Yo quise hoy que nadie se esperaba entrar hasta aquí está la emergencia. Estamos aquí en la emergencia. Vemos que se ha impermeabilizado un área, se está ya arreglando la parte de emergencia para mujeres y que, bueno, todos los pacientes están ahorita en emergencia para adultos, hombres, hombres y mujeres están todos ahí. Y bueno, la idea es continuar reparando. Pasamos revistas al sábado, las obras que se están haciendo en sábado. Se ha hecho recorrido en todos los hospitales, en cada una de las áreas y, bueno, seguimos mejorando, dándole calidad y atención al paciente y humanizando cada día más al paciente, sobre todo el de la emergencia. Y, este, continuamos adelante con usted. Le damos las gracias por el equipo que le dio. Gente, ahorita nos sentimos bien por ver con usted. Se sentimos que esta vez sí, vamos a ir para adelante. 12 y 35 de la noche. 12 y 35 de la noche. Ya es lunes. Ya que estamos y aquí seguimos. Y aquí seguimos. Y ella nos indicó que hace falta mejorar aquí en emergencia. Un área de triaje. Sí, y la va a tener. La experiencia ha sido muy, muy gratificante, de verdad, el poder ver lo que podemos hacer y el apoyo que contamos con usted, con el equipo de salud, con el equipo de institución, el cual ha estado bastante presto y dispuesto. Y eso es motivador, pues, seguir adelante. Como dice la licenciada Norma, pues, vamos a ir en pro de humanizar el servicio e ir cambiando, pero para mejorar. A cada servicio se le ha dicho sugerencias que observan, que ven ustedes que pueden aportar desde adentro y nosotros desde afuera también aportar ideas para ir mejorando e ir sensibilizando. No solamente al personal, sino humanizando la atención de nuestro pueblo, de aquellas personas que lo necesitan. ¿Te esperaba que yo venga esta noche? No, para nada. Que pasar revistas, sí. Que no se imaginen que uno va a venir para ver las realidades, ¿verdad? Las realidades. Y hoy vivimos varias realidades. El baño. Esta semana tenemos que empezar a reparar ese baño. Es un toque de timón para el doctor Javier Cabrera, que tenemos que reparar ese baño. Yo le voy a mandar los materiales y los vamos a reparar. Ahí está Jesús. Cuida los baños. Lo ha hecho muy bien, pero hay que mejorarlo. Seguimos nosotros. Juntos por cada latido. Venceremos. 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 Gracias.